990 CCS, año 2012 12 metros Se ascenso en todas las líneas de la población Si le tardó Está en general en buen estado Las romas y las alas están muy buenas El cuerpo central está muy bueno también ¿Ves? Es un dibujo Está bien Tiene algunas limitadoras para cambiar Está en el punto de arriba acá Está puesta en el punto de arriba Está en la lengüeta, la tapadora está Muy buen filo Las reglizas están viendo bien ¿Cuántas gomas? ¿Cuántas gomas? 16 16, 20 gomas para cambiar Limitadora Los discos todavía están con mis celos Así que están bastante bien Y hay algunas llantas de plástico Esa tiene un poco de juego Esta es media máquina, tiene balanza De todo lo y 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